de la tarde 52 minutos nos encontramos en clima 24 7 para hablar del estado del tiempo en el valle de aburra. Y queremos comenzar revisando el desarrollo de la nubosidad en las últimas seis horas con las cámaras que tiene ubicado el sistema de alerta temprana, revisando en este caso el occidente de nuestra subregión, donde se ve cómo atraviesan las lluvias acercándose el mediodía la ladera occidental, tanto en el occidente como en el noroccidente, donde vemos también precipitaciones. De una vez veamos cómo se perciben esas precipitaciones desde el radar que se encuentra ubicado en Santa Elena para ver cuál es la intensidad y desde qué hora se han venido presentando. Aproximadamente desde las 10 ingresaron por el oriente al municipio de Barbosa, luego se fronta y el municipio de Copacabana. Vamos a revisar la imagen actual para ver entonces las precipitaciones que fueron atravesando la ciudad de Medellín y que se encuentran ya en la zona rural en el occidente de la capital del departamento de Antioca. Pero veamos que hacia el sur ya también está lloviendo en el municipio de Caldas. Ahí vemos un centro de alta intensidad, ese punto rojo que veíamos ahí en la zona de, en esa zona de nuestra subregión. Y esta es la nubosidad de las últimas seis horas. Lo que nos evidencia esto es que tenemos nubosidad de baja altura en gran parte del departamento, pero lo que vemos en color amarillo es nubosidad que ha superado los cinco mil metros de altura. Incluso parte de esa nubosidad ha estado ingresando al Valle de Aburra por el norte hacia el municipio de Barbosa, esa nubosidad que vemos como les recuerdo de color amarillo y que está por encima de los cinco mil metros de altura, es decir, que es nubosidad de mediana altitud. Vamos a ver ahora las temperaturas. Tenemos una temperatura promedio aproximadamente de veinticuatro grados centígrados, como es la situación hacia el norte. Vamos a ver al occidente de la ciudad de Medellín como se encuentra. Veinte grados en San Javier, veintiuno en el corregimiento de Alta Vista, vamos al centro del Valle de Aburra. La temperatura ha bajado con respecto a lo que hemos tenido en los últimos días en las últimas, en esta misma hora. Parque Biblioteca España con veintiuno, Las Palmas con veintidós, Jardín Botánico con veinticuatro, veinticinco en la Universidad Nacional, centro de Medellín y estadio Atanasio Girardot. Hacia el oriente, corregimiento de Santa Elena, catorce grados, veinticuatro grados en el municipio de Itagüí y en el municipio de Caldas, veinticuatro grados también es la temperatura. Tenemos una alta probabilidad de lluvia para la tarde en Barbosa, Girardot, Tacopacabana, Bello, occidente de la ciudad de Medellín y Caldas. En el resto hay media probabilidad de que se presenten precipitaciones, así que muy atentos durante las horas de la tarde. Bajaría esa probabilidad en todos los diez municipios del Valle de Aburra para las horas de la noche, bajaría treinta por ciento de probabilidad de lluvia. Y vamos programando nuestras actividades para el día de mañana, revisando el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana para el 10 de abril. Una baja probabilidad de lluvia en todos los municipios del Valle de Aburra durante las horas de la mañana. Durante las horas de la tarde cambiarían las condiciones para el sur. Tenemos media en Itagüí, Sabaneta, La Estrella y el municipio de Caldas. Y para las horas de la noche, el pronóstico que nos indica el CIATA es el siguiente. Continuaría esa media probabilidad de lluvia para la estrella y Caldas y en el resto del Valle de Aburra tendríamos una baja probabilidad de lluvia. Estamos esperando entonces que predomine el tiempo seco en esos lugares donde dice treinta por ciento porque hay bajas probabilidades de que se presenten eventos de precipitación. Y teniendo en cuenta que en Telemedellín somos emocionantes todos los miércoles, hoy queremos compartir con ustedes un hito en las redes sociales. Se trata de una selfie en Instagram, pero no cualquier selfie. Es la primera que se toma desde el espacio exterior. El astronauta estadounidense Steven Swanson la publicó desde la Estación Espacial Internacional. No necesito filtros como vemos porque tenía este fondo que decoraba la imagen nada más que la Tierra ahí en la Estación Espacial Internacional. La queríamos compartir con ustedes entonces en estos miércoles porque es una selfie que se hace difícil de superar. Y aquí las cuentas de nuestras redes sociales para que actualicen minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo y además también para que compartan con nosotros todas las fotografías y los videos relacionados de la meteorología en el lugar donde usted se encuentre. Ya los dejo en unos instantes con toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!